El despacho de minoría, lo que estén por la afirmativa, si va a ser levanta la mano, aprobado por mayoría con los votos negativos de los concejales Milole, Mil Milome, Costa, Burone. Por favor, por favor, por favor. Bueno, para mí, obviamente, el recuerdo de una noche triste para la democracia y para la vida institucional de nuestra ciudad fue un hecho bochornoso. Se votaba la adhesión a una ley. En ese caso, se aprobó una adhesión a una ley que desencadenó en hechos de violencia, una noche, la verdad, muy triste, muy triste para, vuelvo a insistir, para la vida institucional. Yo era presidenta de la Comisión de Legislación y era donde se estaba tratando el expediente del pacto fiscal, donde había hecho y elaborado un discurso respecto al tema que nunca lo pude terminar de desarrollar. Y la verdad que la sensación es la memoria, que no nos olvidemos de lo sucedido, del atentado ante la democracia. La sesión no se pudo terminar, sucedieron todos los infortuitos que al otro día nosotros repudiamos efervescentemente, porque la verdad que no puede suceder y no debe suceder en un recinto de la democracia, donde se vienen a exponer ideas y no a imponer ideas. Entonces, la verdad que un conflicto sucedido que la verdad que nos trae tristeza. Lamentablemente, en esa fecha yo no pude hacer mi exposición y he sido una de las más perjudicadas, creo, porque posterior o paralelamente estaban en mi casa un grupo de personas a los gritos y estaban mis tres hijos solos. Y la verdad que recordar todo eso me entristece mucho, que en un pueblo, en una ciudad como la nuestra sucedan este tipo de cosas. Personalmente creo que fue vergonzoso, realmente vergonzoso. Yo sigo insistiendo de que la gente que trajeron, porque la trajeron, hay muchos funcionarios del Poder Ejecutivo implicados, no tengo ningún problema, porque yo lo denuncié en el expediente, así que yo no tengo ningún problema en nombrarlo. Pero realmente que hayan traído a la gente a atacarnos, a escupirnos, a empujarnos, hasta casi llegar a la dirección física, es realmente vergonzoso. Fue una discusión que subió un poco de tono, que algunos trabajadores con legitimidad y con justicia, es decir, tenían el justo derecho de reclamar aquí, se pasó a mayores, no tanto lo como la imagen lo mostraban, y la realidad yo en su momento compartía lo que había planteado el entonces presidente del Consejo, que era Oscar Albini, vino un medio nacional a querer echar leña al fuego, y le dijo, mirá, la verdad que no es así lo que vos planteás, no era para tanto. Haber sido, o haber intentado ser la contención, por un lado a uno lo llena de cuestiones positivas, porque vos decís, no estoy de acuerdo con que esté sucediendo esto, y tengo la suficiente autoridad como para plantear que no suceda. El recuerdo es tristísimo, creo que es un hecho que, más allá de lo feo que lo puede ver cualquier vecino de cualquier parte de la nación argentina, cuando nosotros vemos de otros lados que suceden en consejos deliberantes hechos de violencia, creo que lo feo es para adentro. Situaciones que no se tienen que dar, que no se tienen que motivar, ni se tienen que pensar. Mirá, recuerdo haber visto a muchas personas queriendo expresarse, tenemos que tener en cuenta, y llevándonos al contexto de lo que ocurría ese día, se pretendía votar el pacto fiscal, que entre otras cosas, le sacaba la autonomía al intendente, para, por ejemplo, poder o no decidir cuánto y cómo se le aumentaba al compañero municipal. Eso era lo que al compañero municipal lo afectaba, más allá de que el pacto fiscal, nosotros creemos que no era algo que le convenía a nuestra ciudad, porque entre otras cosas, le sacaba la autonomía, la autarquía que debe tener, y nosotros lo creemos por convicción, todos los intendentes. Después de eso, nosotros, todos los concejales, tuvimos más de una charla, y empezamos a trabajar en pos de que no vuelvan a ocurrir esas cosas. Y no estoy hablando de que el pueblo no puede subir al Consejo Deliberante, que es donde realmente se discute la política, y es el lugar más politizado, y es la casa de todos los mercedinos, y de hecho nosotros nos reconocemos como la caja de resonancia de cada uno de los mercedinos, de los que nos eligieron y de los que no. Espero que nunca más pase, no solo en el ámbito de Mercedes, en ningún ámbito del país, de que por el solo hecho de pensar y votar diferente, tengamos que ser atacados y agredidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!